Buenas tardes, acá estamos desde las 7 y media, el horario en el que llegó el correo y trajo la urna y trajo todo el material con el que se iban a realizar los comicios. Estamos acá Mirta Campoamor y yo, Jorge Bejarano, que soy el rector, que somos las autoridades de mesa. Yo soy el titular y ella es la suplente. Ambos teníamos que participar de absolutamente toda la elección. ¿Se dictaron clases? Sí, se dictaron clases, estamos en esta última semana de revisión de contenidos, ya que las clases son hasta el 17, así que pudimos armar el cuarto oscuro ni bien entramos a la escuela en la biblioteca. Muy bien. Bueno, lo liberamos porque sabemos que estos momentos son cruciales, ya está cerrando los comicios y usted como autoridad tiene que estar allí. Muchísimas gracias por su atención y por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Está liberado entonces el rector Carolina, pero sigue en la nota la vicedirectora, bueno, ¿cómo le va? Mirta Campoamor, vicerectora. Sabemos que en principio hay más de 24.000 docentes autorizados, ¿no?, como para emitir sufragio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Votaban los docentes que estaban en cargo vacante o son titulares. Claro. Sí, es un padrón bastante elevado y hasta el momento se ha votado en nuestra escuela cerca del 62%. Como bien dijo el rector, estamos desde las 7 y 30. Son como si fueran unas elecciones generales, el mismo mecanismo, o sea que las mismas normativas se cumplen en esta jornada. ¿Cuáles serían los cargos específicamente hablando que se están eligiendo? Se eligen vocales para el jurado de concurso en todos los niveles, nivel primario, secundario y superior, vocales del jurado de disciplina y calificaciones y los vocales para el consejo de educación. En total son 18 cargos. Bueno, quizás recién cuando comentábamos con el rector Jorge Bejarano, Mirta, él nos decía, se acercó el 62% a esta escuela por lo menos. Quizás pudo haberse acercado un nivel mayor del padrón. Y yo estimo, es algo personal, que quizás sea el número que se va a manejar en todas las escuelas. Porque como bien decía Jorge, justo estamos en una semana muy compleja, que es la de terminar el ciclo electivo en esta etapa, en esta instancia, porque el ciclo termina el año que viene, cierra esta unidad pedagógica que es el 2021, y bueno, se ha resultado muy complejo para algunos docentes que tienen que seguir evaluando para que los chicos puedan acreditar los espacios curriculares. Mirta, usted en su carácter de vicerectora, aprovechando su presencia, ¿saben que mañana el gobierno de la provincia los ha convocado como para empezar a conversar el tema salarial? No, nos acabamos de enterar porque vos nos comentaste justamente esa noticia. Bueno, esperamos que se pueda conversar, dialogar, y que iniciar las clases como normalmente, o sea, con ya una oferta salarial, o con las cuestiones no solamente de salario, sino de infraestructura compuestas, y bueno, con todo aquello que se necesita cuando comenzamos justamente un nuevo año de escolaridad. Bueno, ¿qué piensa al respecto justamente una convocatoria antes de que cierre el ciclo electivo? Y bueno, está bien, pero bueno, esperemos que no queden palabras nada más, sino que se convierta en hechos. Bueno, ustedes entonces recién se están notificando acerca de esto, ¿no? Así es, de esta noticia. Muchísimas gracias por recibirnos, y felicitaciones por el acto democrático que se realizó aquí en la Escuela 48, Domingo Faustino Salmier. No, esto es importante para todos los docentes, elegimos a nuestros representantes en las distintas vocalías, que quiero decir que hubo dos listas, una en la lista número 1, Marcha Blanca, y la otra en la lista número 5, Alternativa Docente. ¿A qué hora tendrán noticia de cuál es la lista ganadora? Claro, a las 18 cerramos, y el escrutinio creo que no vamos a demorar, entonces entre 19, 19 y 30 se puede saber algún porcentaje ya. La lista ganadora. La lista ganadora, claro.